hola viajantes bienvenidos a sevilla con todo el calor en el cementerio de san fernando y hoy os traigo la estatua bueno la tumba que hay en la estatua la tumba que hay en la estatua no la estatua que hay en la tumba perdonad no sé hablar de doña juana reina juanita reina veis que tumba más espectacular y lo veis mausoleo elegido por suscripción popular siendo patronos de la fundación juanita reina don juan mota carlos los cuatro personas que eran patronos del 2000 aquí la veis juanita reina y caracol y yo su marido los dos enterrados aquí este no sé si es él el sello de la ciudad que tiene el sello de la ciudad y el sello de la hermandad de la macarena yo creo que este es el este es el de la macarena y el otro es el de la ciudad también algo sin escrito mausoleo a juanita reina elegido por suscripción popular a nivel nacional sevilla 12 de diciembre del 2000 aquí la veis a ella la reina de la copla con su traje sus pendientes el moñito bajo que llevaba sabéis que ella donó su cabello para hacerle una peluca a la virgen de la macarena de la que ya era muy muy devota que de hecho además tenía a la hermandad de la macarena la virgen como como si fuera una como empleada es decir dio muchísimo dinero la tenía en nómina por decirlo de alguna manera aquí la veis es del escultor luis sanguino y del marmolista antonio tristán ella había nacido en sevilla en el 25 os voy a poner de todas maneras os voy a enseñar su casa natal ya que estamos aquí os voy a enseñar la tumba y la casa natal entonces os voy a enseñar a la tumba la casa natal y volvemos a la tumba bueno viajeros pues como veis estamos en la calle parras que entonces era el número 19 esta calle era antes el número 19 horas el número 36 pero aquí nació juanita reina la reina de la copla nació el 25 de agosto de 1925 aquí en este en este barrio de san gil barrio típico típico de sevilla la basílica de la macarena está aquí al lado o sea tardáis dos minutos andando como sabéis ella la cantante y actriz vamos es conocidísima por sus por sus coplas por francisco alegre por lola la piconera por ejemplo además es tía de charo reina estaba casada con caracolillo con federico casado argentí y bueno pues como veis este su esta su casa natal que sigue aquí conservada que además está está pintada como como la macarena los colores iguales pero veis que es un barrio precioso la vez ella era la mayor de nueve hermanos y empezó muy chiquitita ya con 13 años debutó en el teatro de cervantes con estrellita castro y aquí he puesto todo está además bueno os voy a poner el vídeo junto el de la este de la casa natal y el de la tumba así que en la tumba en la tumba os explicaré más sobre ella pero bueno aquí tenéis su casa natal ya os digo al ladito al ladito de la macarena que es para acá a mano izquierda y ya estáis ya estáis en la macarena bueno pues volvemos aquí a la tumba a la tumba ella murió el 19 de marzo de 1999 a los 73 años aquí en sevilla como veis la tumba es realmente muy muy bonita el mármol es precioso ella falleció de una insuficiencia respiratoria respiratoria perdonad no sé hablar yo es el calor es que hace muchísimo calor en la clínica del sagrado corazón en sevilla y aquí bueno en su funeral hubo pues unas 3.000 personas artistas autoridades veis aquí sanguino el escultor le dieron a titulo post postumo el reconocimiento de hija predilecta de sevilla veis que maravilla ya os digo es ese tía de charo reina y la reina de la copla es que no se puede decir de otra manera porque además tiene coplas que luego luego han cantado por ejemplo isabel pantoja o rocío jurado pero ella era ella era única y especial así que aquí la tenéis está muy cerca de la entrada veis que la entrada está aquí está justo al lado de la tumba de paquirri y del gallo pero bueno eso os lo enseño en otro vídeo así que hay como os lo puedo enseñar para acabar aquí que se la vea un poquito mejor aquí yo creo que sí pues nada espero que os haya gustado el vídeo y desde sevilla desde la tumba de juanita reina un saludo